¡Ey! Ya estamos listos para nuestro cuarto día de tour Y hoy día nos tocan las termas de Cacheuta Se llaman Cacheuta Cacheuta No dije Cacheuta Cacheuta Vamos para las termas ¡Hola! Eso Así que va a estar muy entretenido Por acá, nena Tráeme tus huesos En la vida conocí mujer igual a la flaca Mil libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan Ya vamos de paseo ¿Cómo lo hemos pasado, Willy, hasta ahora? Desde el uno Desde el pasado del uno Hemos hecho de todo Ya vamos a estar tan cansadas Que nos quedamos dormidos hoy día Hemos hecho muchas cosas Y en la noche Y hoy día nos toca la fiesta también Después de las termas nos toca carretes Así que ahí Vamos a estar yendo a nuestro Ya casi como el último día Ya mañana nos retiramos de vuelta Tiene un poder natural Como el sol que calienta el mundo 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 Mira, si frotas el diamante El cielo se transforma Y cubre todo Como si bailaras Con el ritmo del corazón del mundo Mundo Porque eres todo y eres más 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 Y ya no, nunca te mentí Esa 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 ¿Qué le ha hecho yo? Bueno, ya llegamos entonces a las termas de cachoita Yo ya pasé por el camarín a sacarme mis ropajes Y ahora vamos a ir a dejar todos los bolsos, las cuestiones Para ya poder disfrutar de la agüita, de las piscinas, de las termas Huele delicioso, pero aquí hay como olor a sábado, a pan Está muy entretenido Y venía saliendo el olor, me tenía loca ese olor a carnita Era de aquí Miren, miren las parrillas, son muchas Ay, 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 que se ve bueno esto Ya estamos listos entonces para venir a meternos a las piscinas En este disco la huele que nos vamos a bañar primero Así que nos vamos a meter, ya, ya, ya Ya estamos listos con el pelito amarrado entonces a meternos a la piscina Y con mi tatuaje nuevo Ya está la duele ahí, disfrutando, miren Está muy buena, está muy buena Ahí, estamos grabando un video ¿Cómo la estamos pasando? ¿De lujo? El sector de las termas de Cacheuta es realmente muy bonito Están metidas en medio de toda esta vegetación En un parque grande, precioso Yo estoy aquí bajando, explorando para poder ver todas las piscinas Y sacar fotitos y videos de los lugares Está muy bonito En realidad me encantó, el agua se siente pero riquísimo Así que nada, está disfrutando mucho Estamos disfrutando aquí de la camita de hidromasaje ¡Cómo reina, cómo reina! Miren ahí las modelocas ahí sacándose fotos Pienso que ya no son de sobrevivido al caminar Y cada segundo de infacto, mura y cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido, yo no cagando bajo la piel, así te protejo. Aquí sigues dentro, yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Porque yo me curto de tres montañas, encuentro con un muñeco de caña, que tú te vayas, y tú te vayas, que yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Seguimos disfrutando, yo pensé que estaba sacándome una foto. Seguimos disfrutando de las terras, ya son las 11 y media, nos queda todavía media horita para disfrutar del agua, porque después ya tenemos que ir a almorzar. Que tú te vayas. Esto sí que pido, señoras y señores. Esto sí que pido. Esto sí que pido, señoras y señores. Gracias, yo soy de Mendoza, no cambio a mí Mendoza. Las parrillas son muy bonitas. Ya salimos ya de las termas, y ahora nos estamos preparando para mandarnos esa enorme parrillada de carne. Por allá están haciendo las ensaladas, así que ahora viene la parte buena. ¡A comer! Ya estamos listas en la mesa, ahí bien instalada. Miren toda la gente, está hambrienta. Esperamos su asado. ¿Sábado o qué? Todos están hambrientos, esperando las asado, para después ir a Albu y seguir por nuestro viaje. No, lo único que hay en el pueblo. Ahí está, eso. Se va parando solita, y ella sigue porque sabe que rita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón más picante. Esa se agita, toda la noche mueve la cinturita. Y pa' cuervos apoye a la cortina, y el meneo la levanta todita. Es que ella bonita, va y la mueve, se menea, la excita. Cuando se le va parando solita, y ella sigue porque sabe que rita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y lo mueve, se menea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón más picante. Ya nos dimos la panzada de comida, y ahora nos dieron tiempito para poder salir a recorrer por aquí, por Cacheuta. Y estamos nada más y nada menos que en el puente colgante, que ahí fue construido en 1952. Y tiene 140 metros de largo, es muy muy largo. Miren si lo pueden ver ahí, la gente ya está andando por él, así que vamos a recorrerlo también. ¡Obviamente! ¡Vaya a mover! ¡Ay, mierda que se mueve! Se mueve muchísimo y suena... Como que se va a caer. Ya vamos cruzando el puente colgante, debo admitir que me recago de miedo porque se mueve mucho. Y suena... Y ya estábamos... No es tanta la altura, ahí abajo está el río Mendoza, como que yo siento que tiene poca agua, la verdad no sé si será siempre así. A lo mejor en el verano es más abundante, sale más agua, pero ahora encuentro que está pobre, está pobre. Ya se está alargando a llover ya y se acerca la hora de devolveros al bus para ir a nuestro hotel. ¡Ya está shippeando ya! Hoy en la noche nos tocan las fiestas, como una fiesta de despedida, vamos a ir a bailar, nos tienen preparado un show de tango, así que va a estar muy entretenido. La verdad es que estoy muy agradecida de haber venido a las termas, fue una experiencia muy muy gratificante, muy relajante, la pasé genial, el almuerzo estuvo entretenido. Además que el grupo con el que ando, la verdad es que son todas y todos un amor de personas, me encantan, son muy entretenidos, la he pasado demasiado bien. Así que estoy muy feliz y muy agradecida de mi abuelita también, por haberme invitado. ¡Porque eres todo y eres más! ¡Miren esta fuente rosada! ¡Miren esta fuente rosada! Con las dos fotos de arriba y la mano hacia arriba, significa que... ¡Uy! Están expuestas, emociones. ¡Ah, ché liberty! ¡Ladido, truyended gracias! Hubet Curry. ¡Miren esta fuente! Ca уп manque esto. En lleva aquí el dinero. ¡Miren las bandas ¡Miren! Los partners ya programmes han logró�� comercial videos, pero al pensando que nos han apoy Sueño pero!